Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 11 de julio. La Cancillería de Colombia citó a su embajador en Nicaragua, León, Freddy Muñoz, para que explique su participación el pasado fin de semana en una caminata del Frente Sandinista en León y las declaraciones que brindó durante el acto político, informaron medios de comunicación colombianos. De acuerdo con los medios colombianos, el canciller Álvaro Leiva está muy molesto con la polémica generada por la presencia de Muñoz en la marcha, más porque el próximo 13 de julio la Corte Internacional de Justicia verá su fallo sobre la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua, y por la postura crítica del país sudamericano a la expulsión de opositores por parte del régimen orteguista. Tras la polémica, el embajador aseguró que tiene buena comunicación con el gobierno nicaragüense, lo que ha permitido varios avances en términos diplomáticos y que en sus labores es su obligación por cuestiones de presencia estratégica, participar en reuniones o actividades importantes para el gobierno sandinista. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen orteguista secuestró el domingo al sacerdote Fernando Zamora Silva, canciller de la diócesis de Siona en el Caribe Norte, confirmó a Confidencial el opositor y ex reo político Félix Maradiaga. Zamora fue detenido alrededor de las 8 de la noche en Managua luego de participar en una misa de toma de posesión en la parroquia San Luis Gonzaga, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, detalló el diario La Prensa. En total, el régimen tiene a tres sacerdotes condenados y cuatro bajo investigación, dos de ellos en una especie de casa por cárcel, uno en prisión y hasta ahora se desconoce el paradero del sacerdote Zamora. El 42% de los nicaragüenses consideran que el próximo año estarán peor económicamente, revela una encuesta realizada por la firma costarricense Sid Gallup auspiciada por Confidencial. La encuesta también muestra que el 31% ve el desempleo como el principal problema del país, el 33% dice que no le alcanza para comprar alimentos y el 70% cree que el país va por el rumbo equivocado. Estas mismas percepciones llevan a un 48% de los encuestados a decir que es muy probable o algo probable que intenten migrar a Estados Unidos en los próximos seis meses, mientras que el 50% lo ve improbable o poco probable, mientras el restante 2% no respondió o no sabe. Lea los detalles en la encuesta en Confidencial.digital. Las cadenas de radio y televisión de Daniel Ortega son ignoradas por el 55% de los nicaragüenses, según los resultados de la encuesta de Sid Gallup. A la pregunta, ¿cuando hay cadenas de radio y televisión del presidente Daniel Ortega, ¿usted las escucha? Solamente el 42% de los encuestados respondió que sí. Entre los que sí escuchan las cadenas, el 62% se identificó como sandinistas y el 38% restante dijo no pertenecer a un partido político. Sid Gallup también preguntó a los nicaragüenses con qué frecuencia escucha la intervención diaria de la vicepresidenta Rosario Murillo en la radio y en la televisión. El 53% respondió que nunca o casi nunca. El 18% contestó alguna vez por semana. El 11% dijo alguna vez al mes. Otro 11% respondió varios días a la semana y solo el 8% contestó que todos los días. Los exreos políticos y desterrados del régimen orteguista Miguel Mora y Roger Reyes se reencontraron con sus familiares en Estados Unidos. Mora anunció en sus redes sociales que recibió a su esposa Verónica Chávez y a su hijo Miguel. Por su parte, Reyes se reunió con su esposa y sus dos hijas, informó el también excarcelado político Juan Sebastián Chamorro. Otros exreos de conciencia como Tamara Dávila y Miguel Mendoza también lograron la reunificación familiar gracias al programa del Parol Humanitario del Gobierno de Estados Unidos.